Saludos compañeros de La Local 26 de SEIU, su unión. Les habla Javier Morillo, presidente de La Local. Estamos todos celebrando las fiestas y preparándonos para el año que entra. Al final del 2015 negociaremos nuestro próximo contrato y tenemos mucho trabajo que hacer, mucho para prepararnos. El 10 de enero será nuestra próxima junta de miembros. Muy importante, en esa junta elegiremos el comité de elecciones. Estamos en época de elecciones del sindicato y ahí comenzará el proceso. El 10 de enero será el comité de elecciones, el 1 de febrero son las nominaciones para todos los candidatos y en marzo serán las elecciones. Toda esa información les llega también por correo. Verán en sus edificios este volante que están llevando los delegados. Si no lo han visto, aún lo verán pronto, esperamos. Tiene información sobre las cuotas y da muy buena noticia de que con el aumento de cuotas que votó la membresía en el 2014, se votó con la precisa idea de empezar a recaudar fondos para nuestro próximo contrato, para esa lucha. Y tenemos en ese fondo, ha subido de 34 mil dólares a 94 mil dólares. La meta es de llegar a los 250 mil dólares para prepararnos explícitamente y solamente para esa lucha de contrato, que como todos sabemos, el año pasado, en el último contrato, las compañías lucharon mucho y sabemos que el año que viene lucharán hasta más. Y tenemos que nosotros estar preparados y trabajando en conjunto, seremos fuertes y ganaremos ese buen contrato. ¡Gracias!